Arrasando en esta nueva generación y poniendo su voz, su calidad, aquí está la cantactora del amor, con esa voz, con ese estilo, Mariflor Gómez. Con mucho amor y cariño, tomando veneno, primicia 2020, de Mariflor Gómez y la orquesta movilísima del Perú, para ti con amor. Estilo original. En la fiesta de los carnavales, enamoré de un chico guapo, sin saber que era traicionero, desde que en mi vida y en mi corazón. En la fiesta de los carnavales, enamoré de un chico guapo, sin saber que era traicionero, entregué mi vida y en mi corazón. Para olvidarme de ti, negrito, para olvidarme de ti, cholito, como quisiera tomar veneno, así olvidarme de tu amor. Para olvidarme de ti, negrito, para olvidarme de ti, cholito, como quisiera tomar veneno, así olvidarme de ti, primicia, tomando veneno. En la fiesta de los carnavales, enamoré de un chico guapo, sin saber que era traicionero, entregué mi vida y en mi corazón. En la fiesta de los carnavales, enamoré de un chico guapo, sin saber que era traicionero, entregué mi vida y en mi corazón. Para olvidarme de ti, negrito, para olvidarme de ti, chulito, como quisiera tomar veneno, así olvidarme de tu amor. Para olvidarme de ti, zapatito, 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 unida más. Así se baila en la tierra de la nación huanca, donde lo bailas tú y lo gozo yo. La gran movilísima del Perú, María Flor Gómez. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Tupilla Perú! ¡Como lo querías tú!